Senador Omar Fernández. Buenas tardes, Presidente, bufete, directivo, colegas, senadores y senadoras. Simplemente, Presidente y a mis colegas, agradecerles por la confianza depositada en nuestra persona a través de la votación que se hizo hace unos minutos para validar nuestra escogencia como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Agradecerle a mi partido, la fuerza del pueblo por la confianza, a mi senador por la provincia de San Juan, Félix Bautista, por nominarme de alguna manera por acá también para someterlo a votación y asegurarle a cada uno de ustedes que junto a nuestro Presidente del Senado, que también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, así como con los demás integrantes, estaremos trabajando arduamente, apegados a lo que manda la Constitución de la República, así como las leyes, y sobre todo en su artículo 179, que tendremos la responsabilidad de designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, designar los jueces del Tribunal Constitucional, designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes, así como evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Simplemente agradecerles, colegas, por ese voto favorable que nos dieron y asegurarles que se sentirán orgullosos tanto del trabajo que seca el Presidente del Senado como nuestra persona y albergamos la esperanza también que lo propio hagan los demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias.